¡Eso! Para todos los presentes, hoy venimos a cantarles Para todos los presentes, hoy venimos a cantarles A mostrarles nuestra danza y también a saludarles A mostrarles nuestra danza y también a saludarles Santiago de Castro, Ese es nuestro nombre Santiago de Castro, Ese es nuestro nombre En honor a nuestra ciudad, de orgullo y felicidad En honor a nuestra ciudad, de orgullo y felicidad Disfrutemos esta fiesta, abrotamos sin parar Disfrutemos esta fiesta, abrotamos sin parar Y verán a nuestros niños, que tan listo va a empezar Y verán a nuestros niños, que tan listo va a empezar Ya vamos a comenzar Ya vamos a comenzar